Salsa y más salsa A este pobre corazón que anda por allí buscando A este torpe corazón que se anda enamorando ¿Qué le importa si después me pasó el tiempo llorando? Me pasó el tiempo llorando A este pobre corazón que anda buscando cariño A este torpe corazón inocente como un niño Romántico soñador, caballero aventurero Que en la senda del amor me hace llorar Dilo, dilo No vale la pena, no vale la pena enamorarse No vale la pena, no vale la pena enamorarse El amor te da la vida, también te la quita Cada vez que te enamoras y luego terminas No vale la pena, no vale la pena enamorarse No vale la pena, no vale la pena enamorarse Pero que le voy a hacer si solo es sentimiento Si este torpe corazón que nunca me hace ganor No vale la pena, no vale la pena, no vale la pena No vale la pena, no vale la pena enamorarse El amor te da la vida, también te la quita No vale la pena, no vale la pena, no vale la pena Cada vez que te enamoras y luego terminas No vale la pena, no vale la pena enamorarse No vale la pena, no vale la pena enamorarse Y es que no vale la pena, no Yo te digo, mi hermano, la historia con ella se acabó No vale la pena, no vale la pena enamorarse Pena, oye, penita, pena Tengo yo y en la tarde, verá yo Veré a levantarme No vale la pena, no vale la pena enamorarse Pero qué pena siento en el alma Desde que esa mujer mira a mí me abandonó No vale la pena, no vale la pena enamorarse Después no hay arrepentimiento A cada momento que yo la pienso Tum, 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 al fin del corazón Y eso ¡Bembe! ¡Ajá! ¡Saltabú! ¡Bembe! ¡Ajá! No vale la pena, no vale la pena enamorarse Y este amor que fue tan sincero Y ahora le toca marcharse No vale la pena, no vale la pena enamorarse El amor es hacer sufrir Para después perdón, pedir, 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 perdón No vale la pena, no vale la pena enamorarse Y yo no quiero, y yo no quiero Mirar sufrir Quiero quedarme gozando aquí No vale la pena, no vale la pena enamorarse Yo no sé lo que quiere ella Cada vez que pienso en ella Pienso que el corazón me acelera Y así no puedo yo ¡Ajá! ¡Saberna! ¡Bembe! No vale la pena, no vale la pena enamorarse Es lo que dice, es lo que dice Mira, ya ella se equivoca Dicen que los amigos no se besan en la boca No vale la pena, no vale la pena enamorarse Se besan en la boca, se besan todo el cuerpo Cada vez que yo la beso a ella Hoy eso me llega al cerebro No vale la pena, no vale la pena enamorarse Tan bella, tan bella mira como una estrella Yo quiero esta noche quedarme con ella No vale la pena, no vale la pena enamorarse Usted es la culpable de todas mis angustias Y de todo, todito, todito, todito mis pecados Pero no vale la pena, no vale la pena enamorarse Y este amor que fue tan sincero Pero ahora quiero, no quiero casarme No vale la pena, no vale la pena enamorarse Que mira que ya no me hace caso Cada vez que yo le digo no me bese Después me hice que de en el brazo Matrimonio pa' mí Y para mí no, nunca más Bebé Salva San Papá Y en la plaza para todo este verga Para ustedes, qué rico, chévere